Muy buenos días, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, el periódico del puerto. Yo soy Oscar Pérez y hoy continuamos con las entrevistas a bordo con ProgresoHoy.com. Hoy visitamos a la candidata de Fuerza por México, Dalia Novelo Medina. Vamos por ella para conocer sus propuestas de campaña rumbo al 6 de junio. Buenos días, candidata. Hola, buenos días. Adelante. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Vamos a dar una vuelta aquí cerca mientras platicamos. Claro. ¿Cómo está, Dalia? ¿Cómo está la campaña? Muy cansada. Muy cansada. Sí. ¿Así te lo imaginaste? La verdad, sí. Sí, pero está rebasando mis expectativas. ¿Sí? ¿Hay buena respuesta? Sí, la verdad es que lo digo cada vez que me lo preguntan porque es una realidad. La gente está muy molesta, pero también está muy abierta al diálogo. O sea, tienen esa apertura de escuchar. ¿Molesta con qué o con quién? Molesta con la política en general. Ah, ¿con los políticos? Exactamente. Ya no hay esa confianza política en ellos. Ya es muy rara la persona que diga, me cierro los ojos y voy con tal persona, ¿no? Es, es, ahorita como que ya hay más gente, incluso jóvenes, que piensan más, analizan un poquito más esa parte de las promesas, ¿no? De campaña. Y pues la gente está saliendo al apoyar a sus candidatos y todo esto, pero pues a la hora se va a ver. El 6 de junio se va a ver cómo está la situación. ¿Cómo ha sentido a la gente y cómo te ha recibido a la gente, Dalia? Muy bien, la verdad es que, muy bien. La verdad que a pesar de ser una persona que jamás ha estado en política, es la primera vez, y me dicen, no, qué bueno que una persona joven, que una maestra está participando, qué bueno que les dan la oportunidad, ¿no? Y la verdad me reciben muy bien, me preguntan las propuestas y más que nada estamos haciendo esto con ellos. Nuestras caminatas son muy, son muy lentas en este aspecto, casi no avanzamos un poco así, lo que quisiéramos, porque pues cumplimos un poco más con el propósito de una caminata. El propósito es poder escuchar, poder escuchar a la población y poder también darles nuestras propuestas, que ellos nos den propuestas. La gente tiene muy buenas propuestas también. Sí. Demasiadas, muy buenos proyectos también. Mucha gente con mucho, mucho, mucho talento, mucho potencial. Oye, Dalia, y coméntanos igual un poco, pues para el auditorio que te va a ver, un poquito, ¿quién es Dalia Novelo Medina? ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? ¿A qué se dedica? ¿Y en qué momento incursiona en la política? Ok, bueno, pues Dalia Novelo Medina es una joven maestra, soy maestra de preescolar, licenciada en educación preescolar. Bien. Hace dos años que estoy a cargo de la dirección de mi escuela. ¿Qué escuela? Es la Isabel María Pérez de Rivero, que está en la colonia Héctor Victoria. Ah, muy bien. Ahí estamos. Yo soy de Chichiru Puerto, soy de una comisaría, orgullosamente. Y pues, te digo que es la primera vez que yo incursiono. ¿En política? En la política. Es algo que la verdad no me lo esperaba, no me lo esperaba totalmente. ¿Te convencieron? Me convencieron en la parte de que es una muy buena oportunidad para darle voz a las personas que no la tienen o que no han sido escuchadas. Para aportar algo igual por tu comunidad, ¿no? Exactamente. Yo lo pensé muy bien al principio. Me decía mi amiga Christy, que es la diputada, candidata para el Distrito 2 Federal, me decía dale, dale, aprovechalo, mira, ¿sabes qué? Si así estás ayudando a la gente con tu familia, puedes llegar a más personas de esta manera, ¿no? Entonces, me dijo, pruébalo, inténtalo y pues a ver qué pasa, disfrútalo. Y yo le decía, no, es que la política es muy sucia, la política, siempre dicen eso, ¿no? Entonces, ya después hablé con mi familia y les dije, creo que, creo que lo voy a agarrar. Vamos a agarrar la propuesta y no solamente para mí, sino para, para, para toda la población más que nada. Y pues, Dalia, Dalia, no te puedo decir. ¿Dónde estudiaste? Yo donde estudié, ¿qué te puedo decir dónde estudié? Yo estudié en el Cren, es el Centro Regional de Educación Normal, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Ajá. Y me tuve que ir hasta ahí. ¿Qué hacías allá? Estaba estudiando la carrera, me fui cuatro años porque, pues, la situación económica de mis papás no me permitían, pues, estudiar lo que yo quisiera aquí en Progreso o en Mérida. Entonces, estábamos atravesando una situación muy fuerte y me dijeron, mira, hija, ¿sabes qué? Esto es lo único que hay. ¿Lo agarras o lo dejas? Lo agarraste. Sí, nos fuimos, después terminé enamorada de mi carrera. Yo quería estudiar agronomía. Fíjate. Sí, pero totalmente diferente a esto. Sí, es otra cosa. Sí, y pues, me terminé enamorada de esto. Digo, Dios sabe por qué hace las cosas y si esto, si este es el camino, pues, aquí voy. Muy bien, este, candidata. Y, bueno, ¿quién te convence para participar en la política? ¿Quién se te acerca? Tu amiga te comenta, ¿no? Sí. ¿Ella es la que te hace la invitación? Sí, me hace la invitación. Es que todo se deriva de un, este, de un movimiento del Parque de Yichelú. No sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Las protestas que hubo y todo. Exactamente. Entonces, de ahí me dice, oye, ¿sabes qué tienes? Tienes algo que nos llama la atención. Entonces, me dijo, tú podrías ser. Primero me dijeron, vas a ser, este, ¿quieres ser la presidenta del comité? Y yo dije, ah, bueno, vamos a, vamos a empezar de poco a poco. O sea, vieron tu espíritu de liderazgo y dijeron, bueno, Dalia puede apoyarnos. Porque yo sí recuerdo, tú estabas, creo, a favor de que se realice la obra. Así es. Porque los que estaban en contra, pues, eran comerciantes, ambulantes o semifijos que, pues, dijeron, bueno, nos dejaron fuera el proyecto y exigimos un local. Cuando el proyecto original era para los locatarios, ¿no? Exactamente. Y eso comenzó a dividir a la población, aunque a final de cuentas, pues, ya la Sedato y el ayuntamiento acordaron hacerles una área para todos estos que estaban protestando. Y se acabó el problema, ¿no? Exactamente. La verdad es que yo creo que ambas partes tuvimos lo que quisimos en ese aspecto. Nosotros queríamos que llegara el recurso y que también ahí después se les dé una solución. Porque realmente hay, había personas, este, ambulantes que habían estado más de 30, 18 años vendiendo. Entonces, era una muy buena oportunidad para poder darles esa oportunidad de crecimiento, ¿no? Que se establezcan ya. Entonces, nosotros estábamos a favor del movimiento y que se les dé una solución a los vendedores ambulantes. Y eso era un tema que urgía para ustedes porque se corría el riesgo de perder el dinero. Sí, sí, exactamente. Y aparte es algo que, como jóvenes, como población, nos llamó mucho la atención porque jamás habíamos visto que se invierta de esa manera en una comisaría en Chichilu Puerto. Entonces, era algo que teníamos que aprovechar. Teníamos que aprovechar y, pues, ahí está. Lamentablemente, ahorita, pues, hay ciertas quejas de que ya no tenemos espacio, pero, pues, es una con otra, ¿no? O sea, durante la obra, ¿no? Sí. Se están quejando ahora de la obra. Exactamente. Pero, pues, es que realmente, es una realidad. O sea, no tenemos espacio, pero, pues, yo creo que a lo negativo hay que darles siempre lo positivo, ¿no? Pues, sí, realmente, como tú dices, Chichilu Puerto nunca había tenido una inversión tan importante. Y, pues, al menos, bueno, de este tamaño que está bonito, está quedando bonito, aunque entiendo que está, el proyecto está trazado por lo mismo de las protestas que hubo en su momento. Sí. Y, pero, bueno, están avanzando de alguna manera y también recuerdo que hay otros espacios que no se lograron, como en el campo deportivo, que resultó que era propiedad de unos particulares y, a final de cuentas, ya no se pudo hacer. Exactamente. Exactamente. Ya no se pudo hacer. Después había también el tema de una clínica, no sé si te acuerdas. Ah, sí, sí, sí. También. Son cosas que, lamentablemente, si tú, como autoridad, no le explicas a la gente cuál es el proceso o cuáles son las limitaciones que tienes para poder invertir, o cuáles son las condiciones que tienes que tener para invertir, si a la gente no le informas. Sí. Cuando tú, cuando tú procedes a hacer algo, mucha gente se te va a venir encima. ¿Por qué? Porque hay esa desinformación, porque hay esos rumores, esos chismes. Entonces, yo creo totalmente en que antes de hacer algo hay que informarlo, hay que decir el propósito, hay que decir el objetivo. Hablarlo con la población. Hablarlo con la población, consultarlo. Que eso fue, tal vez, de los primeros errores que cometieron. Yo siento que tanto el ayuntamiento como la federación y el gobierno del estado, que sí es cierto, ellos gestionan el recurso, pero una vez que se tenga, pues hay que consensarlo igual con la población. Aunque, igual entiendo que hay comités ciudadanos que se tienen que conformar, la CEDAT o así lo exige, los comités se tienen que hacer y ese comité está integrado por ciudadanos de las comunidades. Pero fíjate que no nos dieron la oportunidad de pertenecer a personas que no sean locatarios. Entonces, o sea, si no te, si no te, si no te beneficias, si no eres parte de, no. No formas parte y pues los demás no informaron nada tampoco, ¿no? Y la población en general, pues no sabía. Ese fue un, a eso voy. Fue un, yo creo que fue un error, pero bueno, tuvo que haber las manifestaciones, pues para que ya haya ese intercambio de información, haya ese consejo. Un senso y bueno, ya, ya creo que todos quedaron atendidos y esperemos que en breve ya con esas obras, este, que se está realizando, pues seguramente va a seguir saliendo adelante. Esperemos que sí, yo sé que sí. La gente se adapta. La gente, tenemos esta capacidad de adaptarnos a las situaciones y siempre logramos salir adelante. Logramos salir adelante a pesar de todas las adversidades que se nos ha presentado. Yo creo que los mexicanos tenemos esto de, de que si el gobierno no actúa, actuamos nosotros. Actuamos. Y más cuando es en, en, en casos de, de ser solidarios, ¿no? Estamos, a veces nos estamos peleando unos con otros, pero a la hora de ayudar, ahí estamos todos unidos. Oye, Dalia, y, y en este tema de, de la política, en donde pues ya incursionas por vez primera. Sí, sí. Este, a mí me ha llamado la atención, y a muchos igual, de tu planilla. Yo así, yo así te he mencionado varias veces, eres la candidata de las comisarías prácticamente. Claro, tú estás buscando la alcaldía de Progreso, pero tus, tus, tu planilla está integrada por, la gran mayoría, por pura gente de Chuchulú, Chelem. Chuburna. Chuburna. ¿Cómo, cómo sucedió eso? ¿Cómo ideas este tipo de planilla? Es que, fíjate que yo le quería dar, le quise dar un, un enfoque al partido en Progreso, que sea la unión de las comisarías y las colonias. Es algo que es un mensaje que yo voy siempre difundiendo con, con, con la gente en casa por casa. Porque realmente, siempre decimos, es que el progreso es uno, ¿no? O sea, todos somos un solo progreso y que todos somos progreso, pero en realidad no pasa. No pasa eso. Y a mis 27 años que he estado viviendo aquí en el municipio, no vemos, no vemos eso. La verdad es que no vemos esa unión en cuestión de recursos, en cuestión de la misma gente también. Estamos de un mismo municipio y debemos tener esa, esa unión, esa, esa, ese trabajo en equipo entre todos. Y le quise dar esta, este enfoque porque se me hace muy importante que también las comisarías estemos bien representadas. ¿Cómo está esto de, el tema de, de tu planilla? Me, me comentas que pura gente de comisarías. La mayoría. ¿A qué se debe? Se debe a que le queríamos dar un enfoque en el que sea la unión de las comisarías y las colonias. También tenemos representantes de aquí, de, de, de las colonias de progreso. Y, pues, la verdad es que es algo que, que la gente de las comisarías piden mucho. Que se les dé, perdón. Voz. Que se les dé esa voz, que se les dé esa, esa importancia que realmente, pues, nos merecemos. Siempre, siempre hemos visto que marcan mucho esa división entre cabecera y comisarías. Siempre, siempre. Y como habitante de una comisaría en que estamos yendo casa por casa, siempre nos dicen, oye, es que todo es cabecera. Y yo les digo, creo que estábamos un poquito equivocados. Porque yo siempre pensaba eso, cabecera y comisarías aquí abajo. Pero a raíz de que yo empiezo a trabajar aquí hace cuatro años, en una colonia de acá de progreso de la cabecera, me doy cuenta que no era así. No era así porque incluso colonias de progreso están terribles, en terribles condiciones. Entonces, no solamente es la cabecera, no todo es la cabecera, porque vemos que hay muchas cosas por hacer todavía. Entonces, deducimos que todo se trata del primer cuadro de la ciudad o del primer cuadro de las comisarías. Por lo general se enfocan allá, ¿no? Por lo general ahí se enfocan, exactamente. Entonces, el propósito incluso de la planilla de esta manera es que también queríamos buscar a personas que la gente en sus comisarías los identifique. que los identifique, que la gente tenga la confianza de acercarse, de comunicarse con ellos, que no sean personas que son de ahí pero no viven ahí, que viven en Mérida, que viven en otro lugar. Yo he tenido regidores en mi comisaría y no los vuelvo a ver nunca. Incluso su propia calle no está en buen estado. Entonces... Hasta se pasan a vivir a progreso, ¿no? Exactamente. Es como que entras a la política para irte a vivir a otro lado, ¿no? Para tener esa oportunidad. O vivir en Mérida, incluso. O vivir en Mérida. O sea, hay ese comentario igual. Sí. De que hay algunos que sí. Fueron regidores, ya ni viven en Chuchuluy. Exacto. Y siendo regidores, tampoco se ocuparon de beneficiar a su comunidad. Así es. Entonces, si estás siendo regidor, si estás representando a tu comisaría o a tu colonia principalmente, pues tienes que aportar algo, ¿no? Aprovechar ese espacio para aportar. Oye, nosotros es lo que quisimos hacer. Que sean personas que independientemente de su trabajo, de su profesión, de su oficio, de su edad incluso, que sean personas que han apoyado a la gente. Que han apoyado a la gente y que, más que nada, que si alguien va a preguntar hasta lo más mínimo, hasta lo más mínimo que, por ejemplo, oye, ¿dónde puedo llevar este oficio? O ¿a quién puedo solicitarle tal cosa, no? Tal apoyo. Entonces, que ellos puedan tener ese apoyo para la gente. Y también, otra cosa que es uno de los propósitos, es que haya esa vigilancia de que los recursos y los apoyos que les llegan a las comisarías y al Progreso, al Ayuntamiento en sí, que haya esa vigilancia para ver que los recursos se puedan repartir de manera equitativa. Porque nos mencionan mucho que todo se concentra en las mismas personas o en la misma área y, pues, no van más allá. Como que a no todos les toca. En pocas palabras. Les toca las ayudas a los mismos de siempre, ¿no? Exactamente. Dígase, digamos, lideresas, gestoras. Sí. Y a los que realmente lo necesitan no llegan, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que nosotros queremos es eso, que haya esa parte de vigilancia, que ellos estén, que ellos difundan, ¿saben qué? Va a haber un apoyo. Tal día, a tal fecha, a tal hora, tienen que ir a solicitarlo si así lo requieren, ¿no? Entonces, falta mucho esa parte de difusión de los recursos también. Todos nos estamos enfocando solamente en redes sociales y hay personas, adultos mayores, que no tienen una red social. Entonces, cuando van... No tienen celular, no tienen teléfono, no tienen internet. Exactamente. Entonces, cuando van a preguntar, oye, no, ya se acabó, o ya pasó el tiempo, o simplemente no es para... Realmente difundirlo y hacerles llegar, o buscarlos, tal vez, ¿no? Exactamente. Buscar entre la misma comunidad, saber, ah, mira aquí vive don fulano, don sotano, que requiere, que se sabe que requiere. Ir a apoyar, no esperar a que te lo vengan a pedir, sino acercarse también. Exactamente. De hecho, tenemos un proyecto, un proyecto que se llama Contigo. Es un proyecto, son consejos de territorio y gobierno, integrados por territorio y gobierno, población, gobierno. Y, este, ¿para qué? Eso tiene varios propósitos, varios objetivos. El primero, en general, hablando de los recursos para buscar a la gente, es que, por medio de seccionales, se lleve un registro de las personas que tienen mayor problemática, ¿no? Y para poder atenderla de manera más directa. Y otro de los propósitos es que, de acuerdo a las problemáticas de la sección, se hagan asambleas en los que la gente participe en la toma de decisiones. Que, por ejemplo, a ver, vamos a juntarnos en esta sección, vamos a hacer una reunión y vamos a hablar de las problemáticas. A ver, ¿qué necesitan? ¿Qué problemas hay? Ah, no, que alumbrado público, pavimentación o seguridad, o, ¿sabes qué? Agua potable. Ok, bueno. ¿Qué vamos a atender primero? ¿Quién vota? Porque se atiende primero alumbrado público. Y así, sacar una lista de prioridades por sección. Entre los mismos ciudadanos. Entre los mismos ciudadanos. Porque, ¿qué pasa? A veces nos componen la calle, pero, ¿sabes qué? Oye, no necesitaba la calle, necesitaba alumbrado. O no necesito el alumbrado, necesito agua. Entonces, que realmente podamos satisfacer las necesidades que mayor prioridad tienen. No se trata de que a las otras no las vamos a atender, pero que sí haya un orden. Sí, y que sean los mismos ciudadanos los que prioricen, digan, no, primero acá, primero acá, y luego acá. Es interesante esa propuesta. Bueno, ¿y qué otra propuesta tiene Dalia Medina para los progreseños? Hay algunas propuestas eje, o sea. Sí, claro que sí. ¿Cuáles son tus prioridades para llegar a la alcaldía? Mis prioridades, como uno de los ejes que se enfoca el partido, es fomentar mucho la salud mental. Esta parte de educación socioemocional, somos uno de los primeros lugares en suicidios, en todo el país, Yucatán en general, y todos los días vemos un suicidio. Ayer hubo uno aquí en Chubut, ¿no? Sí, así es. Entonces, necesitamos que se atienda esa parte, que hayan espacios que atiendan de manera gratuita, que asesoren, que les den seguimiento a estos casos de depresión, a estos casos de abuso, de discriminación, que nos pueden estar afectando para tomar una decisión así, ¿no? Entonces, una de las propuestas que nosotros tenemos es mandar a las escuelas primeramente, porque ahí podemos ver de primera mano las necesidades de los estudiantes, ¿no? Niños y jóvenes que estén pasando por algún problema, por alguna situación, pues implementar en las escuelas esa asesoría, ese acompañamiento de psicólogos para poder diagnosticar, De manera temprana, ¿no? De manera temprana, exactamente. Por identificar a niños y jóvenes en situaciones de riesgo, de alimentación, de discriminación, de abuso, de violencia en general, y para poder darles atención, pero no solamente sea identificarlos, sino dar asesoramiento y dar ese apoyo jurídico, ese apoyo legal para que se pueda proceder en caso de que haya algún delito o sea, son interesantes, y esa es una de tus prioridades, igual, de llegar a la alcaldía. Así es. Digo, es primera vez entre los candidatos que escucho, pues, un proyecto en el tema de salud, pero tan concreto como este. Ay, gracias. Pues sí, tal vez porque tú, pues, eres educadora, ¿no? De alguna manera, igual estás preocupada y sabes que desde la niñez se pueden detectar muchas cosas. Claro, y luego, más que nada, estoy a cargo de 106 familias, de 105, 106 familias, y en estos cuatro años que he estado aquí en Progreso, te das cuenta de que si los padres de familia no tienen un trabajo estable, si su economía no va en crecimiento o al menos tienen una seguridad económica, si no hay estas capacitaciones o esta concientización acerca de la educación, de la crianza positiva, por ejemplo, todo repercute en los niños, todo repercute en los niños y en la educación. A veces nos ha pasado de que los dejan de llevar porque no tienen para comprar el desayuno. Entonces, dices, no puede ser posible. Nosotros, obviamente, no le negamos el desayuno a los niños, pero, pues, llegamos a tener esa confianza con los padres de familia. No importa, traelo. O sea, no le quites ese acceso. Pero es muy feo porque la situación económica y ahorita con la pandemia nos está afectando y está afectando a la educación. Si afectamos la educación, afectamos el futuro de los niños y los jóvenes. Sí, hay casos de niños, por ejemplo, en etapa de primaria que a raíz de la pandemia dejaron de participar. Así es. Dejaron de... Claro, empezaron a dar las clases en línea y, pues, a lo mejor no tenían internet o no tenían computadora o no tenían celular y se fueron limitando y dejaron de participar, dejaron de asistir a la escuela. Sí, la verdad es que no todos. Lamentablemente, esta reforma dice que todos, nadie se queda afuera. Dice que nadie se queda afuera, pero es muy difícil porque las condiciones económicas de la población no permiten que haya ese acceso a la educación estando en pandemia. Si están en presencial es un poco difícil. Están en pandemia con el uso de las tecnologías es el doble de difícil. Sí, el doble de difícil. Y nos pasa mucho que los veo muchas, mucho esa parte de educación socioemocional o la salud mental que es lo que engloba muchas cosas. ¿Por qué? Porque incluso los niños están sufriendo de ansiedad en las casas. Tengo niños que se comen todas las uñas, ya tienen los dedos pero llagadísimos. Entonces, les damos esa atención por medio de las especialistas pero es muy importante. Digo, bueno, si yo lo estoy viendo en mi escuela con unos niños, imagínate cómo está la población. ¿Cómo están los adultos mayores? Sin duda haría falta algo como lo que tú planteaste. Es interesante que a veces lo perdemos de vista. Exactamente. En las escuelas y en todos, en todas las direcciones, en todos los departamentos del ayuntamiento, incluso en los centros de desarrollo hábitat. Igual que van las mujeres mayores al urdido, a los diferentes talleres, pues que haya también en las bibliotecas ese apoyo psicológico. Tenemos muchas personas, muchos jóvenes, estudiantes, pasantes que no tienen un trabajo. Entonces, sería muy bueno darles esa oportunidad. Hay quienes necesitan hacer su servicio social, por ejemplo. Y pues podemos apoyarlos en esa parte y también están contribuyendo a la sociedad. Ok. Esa es otra de las propuestas de Dalia Novelo. ¿Qué otra? Tenemos en cuestión de reactivación económica. Ok. ¿Qué planteas? En la cuestión de reactivación económica y en general, no solamente por la pandemia, que las personas puedan crear su propio ingreso. Como hablamos siempre mucho de hay capacitaciones para que aprendan un oficio. Siempre lo hemos escuchado. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Tú puedes aprender un oficio, pero ¿cómo lo vas a llevar a cabo si no tienes el capital para comprar el... Para invertirlo. Para invertir, exactamente. Entonces, nosotros, la propuesta que les traemos es que hayan estas capacitaciones sin distinción de alguna en cuestión de acceso. Que cualquiera que quiera incluirse, que quiera capacitarse, pueda acceder, independientemente de mamás solteras, estudiantes o personas que tuvieron que dejar de estudiar, adultos mayores, que es muy difícil que les den el trabajo ya por su edad, que puedan integrarse a estas capacitaciones, que puedan aprenderlo, pero también ver la manera en que se puedan hacer convenios para que en conjunto alguna empresa, alguna secretaría de... alguna dependencia de gobierno, podamos nosotros darles unos pequeños microcréditos por medio del ayuntamiento para que puedan comprar esos insumos, esas herramientas. Por ejemplo, si tú te metes a una capacitación de carpintería, por ejemplo, lo aprendes, te damos ese microcrédito para que puedas tú comprar tus herramientas, obviamente con transparencia, que nosotros podamos ver que en eso se está lleno tu dinero para no caer en la corrupción. O sea, para que tengas lo básico para empezar a trabajar, o sea, a lo mejor una sierra, tu martillo, desarmador. Exactamente. Por ejemplo, si tú, seguimos con tu ejemplo de que si tú te metes a una capacitación de carpintería, que nosotros podamos, los productos que tú generes, que tú vayas realizando, pues buscarte un punto de venta, ¿no? Que tus productos puedas darle seguimiento para que sea un ciclo. Es que es un ciclo, las ventas, los negocios. Estaría bien un mercado de emprendedores, por ejemplo, para que cada, no sé, fin de semana todos así están a vender algo o no. Exactamente, en algún punto del municipio, ya sea. Y comisarías. Exactamente, ya sea San Ignacio, Chelén, Chichilupuerto, los días de crucero que tengan igual un espacio por acá para poder darle ese impulso a sus productos y también la persona que quiera de otra manera pues buscar por medio de la bolsa de trabajo un lugar para colocarlo porque pues ya está capacitado y pues ya podría estar en un negocio que para eso sirve la bolsa de trabajo para poder ubicar a las personas en algún empleo. Eso sin duda pues obviamente responde a las peticiones también que hoy hacen los ciudadanos que requieren trabajar, requieren generar empleo. Incluso los pescadores, los pescadores hemos hablado con ellos y nos dicen sí es muy bueno el apoyo, es muy buena la ayuda pero saben que necesitamos trabajar muchos de ellos en tiempos de veda se van de albañiles se van de plomeros de electricistas de lo que haya ellos no ellos no paran ellos no paran porque pues tienen que llevar el sustento a sus casas entonces nos dicen muchos nos dicen necesitamos en ese tiempo trabajar en ese tiempo que nos capaciten que nos informen y eso es algo muy bueno porque si tú no informas si tú no capacitas a tus pescadores que es un sector muy importante sino hay esa educación financiera con ellos también para poder invertir y organizar muy bien administrar muy bien su dinero pues se va a ir todo lo que les llegue se les va a ir en uno o dos días entonces es muy importante darles esas capacitaciones en esa parte y pues no tener ninguna distinción la verdad es que hay propuestas que se pueden enfocar en un solo sector pero hay otras que se pueden abarcar más para que sea para toda la población que es lo que nosotros queremos que sea la igualdad de oportunidades para todos no solamente para unos en cuestión de la parte turística nos hemos enfocado demasiado en la parte turismo pero la población te dice bueno los extranjeros nos están dando una derrama económica muy buena para el progreso para Yucatán y también para el país ¿no? entonces pero nosotros somos los que nos quedamos a vivir aquí ellos se van y nosotros nos quedamos y ve las condiciones en las que estamos viviendo nosotros ve nuestras calles ve el alumbrado y algo que la verdad yo siempre he dicho lo que sea de cada quien hay administraciones que tienen su lado positivo que puedes tú decir bueno te aplaudo esto ¿no? y hay otras que pues todavía les queda esa área de oportunidad porque en tres años no puedes cubrir absolutamente todo estamos muy claros en eso entonces pero en cuestión de agua potable ¿tú crees que en tres años no? no se puede no se puede no se puede solucionar todo no se puede solucionar todo y es algo muy importante que vale mucho la pena que la gente sepa que muchas veces muchas administraciones muchos alcaldes no hacen gestiones a futuro no hacen gestiones a largo plazo no hay programación no hay una programación no hay un seguimiento ¿por qué no lo hacen? la verdad lo que muchos piensan es que como ellos no como no se les va a entregar el recurso a ellos o no ellos lo van a inaugurar pues no no les interesa ¿no? porque pues no ellos se van a colgar la medalla pero pues es cuestión de que si tú estás en un cargo público es para servir a la gente entonces si nosotros llegamos a tener este unas gestiones a futuro pues hacer hacer compromisos con la administración que vaya a llegar de que sabes qué por favor darle seguimiento a esto porque es en pro de la sociedad es en pro de progreso entonces no solamente quedarnos así porque las gestiones a futuro a largo plazo se pueden dar pero no hay seguimiento llega una administración y vuelven a empezar y vuelven a empezar cuando hay muy buenos proyectos ahí que sería bueno poder desarrollarlos si y programarlos para que haya una continuidad es lo que ha hecho falta en muchas administraciones continuidad porque siempre llega un alcalde y cada alcalde o alcaldesa le quiere dar su propio estilo exactamente y pues no no hay no hay algo programado que puedas decir bueno sabemos que en tantos años va a haber aquí algo el alcalde que llegue lo va a construir ya deben estar los recursos listos separados pero no pero es que para eso necesitaríamos invertir mucho en un plan de desarrollo municipal que en teoría ya los hemos tenido pero no se han aplicado se ha gastado el dinero en los planes de desarrollo pero no los han creado exactamente es que te lo piden como un requisito de la administración pero solamente se queda así como un requisito oye y me decías en el tema del agua potable que tenías fíjate que en esa parte yo creo que en cuestión de agua potable no tengo no tengo quejas no tengo quejas porque no me he quedado sin agua ni un solo día de o sea en ese tema no hay no hay no hay una queja o no hay una problemática en sí lo que sí hay propuestas porque podemos tener muchas mejoras pero pues hace falta hace falta pues darle continuidad a esto una de las propuestas que nosotros tenemos es invertir en la prevención de ese de ese desabasto de agua porque por ejemplo podemos darle mantenimiento a las bombas a las máquinas de de bombeo pero si vemos que por ejemplo sabes que esta ya va a dar las últimas ya ya nos va a dar problemas no sé aquí de aquí a un mes que haya esa prevención que haya esa prevención que vayamos un paso adelante para evitar esta parte de ese abasto de agua ahorita está bastante bien ha mejorado mucho es algo que que no se puede negar no podemos decir que no pero pero hay que darle hay que darle hay que seguir no hay que descuidar el tema no hay que descuidar esa parte si ya llegamos ahorita a esta situación bueno que hace falta hay que darle seguimiento o sea seguir trabajando para mantener esa esa mejoría ese buen servicio si claro si porque no se trata de de que quien hizo y quien lo hizo y que hace 6 años alguien lo hizo pero pues que y luego si no se trata de que las problemáticas que tenemos ahorita resolverlas como las vamos a resolver no se trata de hecho no sé si has visto que nosotros no estamos criticando absolutamente a nadie en redes sociales y porque porque estamos viendo a trabajar o sea exactamente o sea tu campaña es propositiva exacto y es muy pacifista pacifista es uno de los ejes de nuestro movimiento de fuerza por México somos muy pacifistas y en esa parte yo me identifico demasiado y por eso también acepto participar porque nos vamos mucho a la no violencia estamos en contra de todo tipo de violencia entonces la violencia política está ahora a la orden del día y no falta quien te diga tu comentario y todo eso pero pues nosotros no procedemos y el equipo lo sabe ah ok o sea no se ponen al tú por tú con los que les andan allá con los haters con los bots y Dalia ¿cómo vio Dalia Novel todo este tema de los bots que se estuvo suscitando? la verdad yo me pongo a pensar y digo ¿será verdad? ¿será verdad? ¿será mentira? ¿será estrategia? ¿será estrategia? ¿política? no lo sé la verdad es que en esa parte yo creo que todavía soy un poco ingenua en pensar ay no a lo mejor no como los golpes a los coches ¿no? ah sí los daños a los vehículos entonces yo escucho que la gente dice no es que ellos mismos se lo hicieron tal persona se lo hizo y digo bueno es que ¿dónde están las pruebas? ¿no? ¿cómo puedes estar seguro para firmar algo? aunque todo el mundo dice bueno casualmente ahorita que es época política empiezan a suceder muchas cosas y pasa mucho siempre ha sido así siempre ha sido así esa parte sucia de la política ¿no? y en cuestión de las redes sociales que las ¿cuánto? 44 cuentas 44 cuentas 44 cuentas yo digo guay que desgaste pero ¿por qué gastar tanto? aunque claro pero por allá como decían que realmente no son muchas como dices un muchachito cualquiera que esté metido en la computación te hace ¿no? 40 te hace 100 y no vas a gastar ni 10 mil pesos en eso pero bueno son temas que ahorita en el tiroteo político se están sacando a relucir y pues obviamente están tratando cada quien de sacarle provecho al asunto ¿no? así es oye el tema del debate Dalia ¿qué sucedió con el debate? ahí publicamos una nota que nos enviaron tuya donde se comenta de que de que no te dieron la oportunidad de que te te discriminaron en ese sentido nos mandaron la invitación y este teníamos una fecha para para nosotros contestar que aceptábamos participar en la en el debate yo dije con muchísimo gusto claro que sí porque es algo importante es algo importante participar y que la gente más que nada pueda escuchar y analizar su voto ¿no? nosotros contestamos pero nos rebotaba el correo el correo nos rebotaba el correo entonces apenas nos dimos cuenta de eso nosotros mandamos un mensaje mandamos un correo de mi cuenta personal y este y decimos oye esta vez que tenemos un problema porque no se libera el correo entonces yo dije a lo mejor no les llega porque pues esa es la misma cuenta son las mismas cuentas a lo mejor no entonces resulta que ese correo si sale el de la notificación si sale no el de la notificación para de que teníamos un problema si salió ese si llegó ese si llegó entonces estaba yo esperando una respuesta pasaron las horas no tenía ninguna respuesta y dije bueno pues voy a mandar el formato de aceptación ya que ahorita se logra enviar lo envío y si sale o sea fue un tema ya yo creo tecnológico exactamente entonces yo por eso quise hacer la notificación de que oye tengo un problema este te mando el correo que no que no se puede enviar pero pues aquí está el formato tenía la fecha del 10 de mayo fue la fecha límite el día 10 exactamente se mandó y este y ya a la tarde más en la tarde nos dicen no es que ya terminó el tiempo de de recepción de registro y yo oye pero yo te dije que había una un problema y para ver si todavía se podía acceder a este debate entonces lo hablamos con 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 el comité estatal estuvimos preguntando de qué manera y no éramos los únicos que estábamos en ese en ese problema hubo otros en cuestión también de diputados a a a diputados locales candidatos a diputados locales también tuvieron debates tuvieron ese problema también entonces digo bueno si estás viendo que es un problema que no solamente tiene una porque porque no ver un poquito de resolverlo de resolverlo y haber esa apertura así esa flexibilidad para que para que el casco del IEPAC no no hubo flexibilidad y te dejaron fuera el debate exactamente y luego por una parte ya analizando lo digo bueno están cumpliendo con con sus tiempos con sus tiempos con sus lineamientos y digo bueno esperemos que así sea esperemos que las votaciones y todo esto esto pueda hacerse de manera legal y muy apegado no haya parcialidad no haya parcialidad hacia alguno esperamos que esperemos que sí esperemos que sí que no haya si ahorita con un debate no hubo esa flexibilidad esperemos que más adelante con otras situaciones pues tampoco la no haya sorpresas no haya sorpresas así es y por eso decidimos hacer el comunicado nosotros sí estábamos dispuestos a estar en el en el debate si de hecho nosotros lo publicamos o sea porque preguntábamos a Lepaco y solo tres y nos dijeron solo son tres porque solo tres se registraron y los demás o no alcanzaron a registrarse o desistieron de participar que fueron las dos opciones que hubo caso uno de los candidatos que incluso él mismo lo manifestó que se registró que como solo vio que solo había dos opciones registradas desistió de participar cuando vio que se registró ya Julián Zacarías quiso volver a registrarse y le dijo no ya no puedes pero bueno y en tu caso pues que no no pudiste no se pudo pero pues estamos abiertos a cualquier otro debate que pueda haber en el futuro de hecho había una una persona del medio periodístico que nos dijo oye si nosotros como periodistas organizamos uno ¿vas? yo claro que sí se trata de que de que podamos buscar soluciones y es una lluvia de ideas entre todos y no de atacarse eso de estar atacando hay que proponer realmente hay que proponer nosotros igual en algún momento analizamos esa posibilidad de organizarlo porque los mismos lectores te lo piden pero pero el tema es que igual esto corresponde a las autoridades electorales pues para que sea lo más transparente posible y resultó que ahorita lo hizo la autoridad electoral y no le salió tan bien como pensábamos exactamente pero bueno tal vez al futuro como tú dices se pueda organizar algo pero ya no creo que en esta elección ya no creo ya está muy cerca ya está la vuelta de la esquina bueno y como viste dos semanas como viste el debate con los tres que participaron vi que la verdad mis respetos para la maestra virginia es maestra ¿verdad? sí ¿por qué? porque ella proponía ella ella se estaba dando como decimos se estaba dando con dos grandes con dos de los grandes ¿no? entonces en vez de esa tiradera de esos ataques pues ella aprovechó un poquito más el tiempo para proponer para proponer sí exactamente yo creo que de eso se trata se trata de proponer no decir oye ¿tú qué hiciste? y tú esto bueno ya lo que hay bueno ya ¿qué vamos a hacer? esa es la entonces yo lo vi la verdad y dije si yo no estuviese ahorita en 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 la situación en la que estoy en el puesto en el que estoy yo diría que me voy con la maestra virginia sí porque tiene un poquito más de apertura en ese aspecto ¿no? y pues también es una persona que pues es de la población que no correspondemos a esa misma a las mismas características de lo que estamos acostumbrados con un político entonces yo creo que estamos en el mismo barco muy bien Dalia y entre tus propuestas ¿qué otra cosa tienes pensado? la gente comenta mucho el tema de la seguridad ¿qué tiene Fuerza por México proyectado para Progreso? en cuestión de esta de esta unión tenemos que empezar mucho con esta educación con esta cultura pero no podemos empezar en cuestión de seguridad si nuestros policías nuestro cuerpo de seguridad no está capacitado entonces hablamos de capacitaciones sí creo que todos hablamos todos los candidatos tenemos esa propuesta ¿no? de capacitar a los cuerpos de seguridad los elementos pero también sensibilizarlos y concientizarlos más que nada de los derechos humanos que ellos sepan también los protocolos de actuación que tengan también esta parte de apoyo y solidaridad a la comunidad mayormente a la comunidad LGTB pues siempre son así como que las personas que más nos dicen que los agreden que los agreden entonces que tengamos más que nada esa sensibilización hacia las personas ¿sabes? que todos todos somos de acá de progreso todos somos seres humanos todos tenemos derechos y hay que y hay que respetarnos ¿no? entonces esas capacitaciones esa sensibilización llevarlas a cabo mediante instituciones de gobierno y también privadas tenemos a a la CNDH que está dispuesta para todo y sin embargo pues no muchos lo agarramos ¿no? en mi escuela por ejemplo estamos siempre de la mano en capacitaciones con padres de familia y maestros en cuestión de derechos para apoyar exactamente y para informar si una persona no sabe sus derechos sus obligaciones sus limitantes por ejemplo pues va a andar por la vida así nada más haciendo y deshaciendo pero en cuestión de seguridad es eso y no sé si ya viste como como ahora la Guardia Nacional está la Guardia Nacional tiene un proyecto de mucha disciplina de mucho respeto entonces podríamos pues hacer convenios incluso con la Naval con la Guardia Nacional para poder capacitar a nuestros policías ¿qué pasa con esto? ven como un logro que teníamos 40 policías y ahorita tenemos 200 pero ¿a qué personas estás metiendo? ¿tienen la capacitación? ¿saben actuar ante una situación? ¿saben el protocolo? ¿saben los derechos humanos? no creo que todos ¿verdad? no creo que todos no creo que todos lo sepan porque no habría tantas quejas yo creo entonces esa capacitación y la otra propuesta que nosotros tenemos es invertir es invertir en la parte tecnológica en la parte de la policía de la policía de la policía ¿por qué? porque es muy importante también cuidar la integridad y bienestar de los cuerpos policíacos de los policías es muy es muy importante que ellos se sientan seguros que se sientan protegidos y que también la población se sienta protegida al estar con ellos ¿qué pasa? hemos escuchado muchos casos de que lo golpearon lo estropearon en la unidad lo estaban trasladando lo detuvieron y llegó todo golpeado o se murió en la patrulla ¿no? entonces ¿qué es lo que necesitamos? además de esas capacitaciones esa sensibilización del cuerpo de seguridad necesitamos también mejorar su situación laboral mejorar su situación laboral equipar las unidades como realmente deberían estar es una inversión grande es una inversión que vale la pena si nosotros instalamos cámaras micrófonos y gps en las unidades tenemos la posibilidad de reducir ese tipo de casos exactamente con esa evidencia estamos cuidando la integridad de los policías la integridad de la población si nos hacen un reporte una queja o sabes que no es que esta unidad se acaba de volar un alto o esta unidad nos acaba de levantar y no estamos haciendo nada por ejemplo rápidamente verificas dónde está la unidad y a ver qué pasó seguimos el protocolo entonces yo creo que es una inversión que vale mucho la pena para que también tengamos ese respaldo la población bien está interesante igual esa propuesta de dotar de tecnología a la policía exactamente perfecto qué otra cosa Dalia qué otras propuestas manejas tenemos la propuesta de impulsar el deporte impulsar el deporte no solamente una rama del deporte porque nos ha pasado que si tenemos alcaldes o alcaldes afines a un solo deporte eso es el que apoyan exactamente entonces la verdad es que yo tengo una disposición en todos un gusto para todos para todos los deportes honestamente y este y es muy importante pues darles esa apertura también a las personas si nosotros fomentamos el deporte nosotros podemos también estar abarcando esa parte de erradicar las adicciones el vandalismo la delincuencia y es muy importante es algo que se ha dejado mucho se ha dejado mucho o les ponemos limitantes a los deportistas o de plano no no les hacemos caso entonces nosotros la propuesta es que los espacios deportivos es que sean de acceso gratuito porque muchos muchos están con nosotros deportistas que nos mencionan que hay espacios que en los que no les dejan jugar no les dejan jugar no les dejan jugar hacer torneos y digo bueno yo creo que sería una propuesta es regularizar pero no les cobran simplemente no tienen acceso exactamente o si quieres jugar pues tienes que tienes que aportar apropiar a la liga exactamente entonces yo creo que esos espacios que siempre están abiertos a la gente yo creo que a lo mejor para no chocar en cuestión de que llega un equipo a jugar y está ocupado o algo así que hayan esos conflictos pues llegar llevar cierta organización alguna estrategia de organización para decir bueno de tal hora a tal hora va tal equipo y así para que todos podamos llegar a un acuerdo para que todos podamos tener acceso y podamos usar esos espacios en esta parte de impulsar el deporte la propuesta es que las personas los jóvenes que vayan a representar a Progreso pues tengan ese apoyo por medio del ayuntamiento no solamente puede ser el apoyo económico para traslados uniformes exactamente pero también hay quienes por ejemplo hace poco se fueron unos muchachos a una competencia a nivel nacional y nos mencionaban que necesitaban el apoyo yo lamentablemente no pude apoyar como quisiera porque pues igual nuestro partido es muy pequeño no tenemos los recursos ahorita suficientes como para para financiar a todos entonces yo me comprometo a dar ese impulso a apoyar por medio del ayuntamiento y también pues darles esos espacios porque te dicen bueno yo te doy una pata pero tú tú como equipo busca la otra pero hacer actividades por ejemplo que la gente sepa miren sabes que este este equipo de no sé de veteranos nos van a ir a representar a Quintana Roo por ejemplo y necesitan juntar dinero el ayuntamiento les va a dar un apoyo pero pues les vamos a dar el espacio para hacer una quermesa en el malecón por ejemplo y puedan captar y puedan ellos tener ese apoyo para que ya no salga de sus bolsas muchas personas empeñan sus cosas o de verdad no van a representarlo porque no tienen ese recurso no tienen ese respaldo entonces si nos van a representar este nosotros como progreseños tenemos que respaldar a las personas que van a ir entonces yo lo que quiero es que progreso sea un punto clave en el deporte que llegue que se hagan torneos por ejemplo de fútbol que se hagan torneos que no sé torneos de verano que toda la gente está esperando que llegue verano porque va a haber un torneo y que sea que sea en grande que sea en grande para que atraiga gente de otras partes exactamente un intermunicipal por ejemplo que de aquí sacamos un representante que nos que nos vaya a a ganar que vaya a ganar al estatal y fíjate que lo que comentas realmente en el pasado se hicieron y tuvieron mucho éxito interprepas intersecundarias se dejó de hacer simplemente se dejó de hacer y como vemos y son interesantes que lo quieres retomar si es lo que pasa es que nuestras propuestas son sencillas nuestras propuestas son a corto y mediano plazo porque son cosas que se pueden hacer son reales son reales exactamente entonces son cosas que la gente no pide tanto la gente no pide que le hagas un segundo piso en el periférico ni nada de esto o sea no la gente te está pidiendo realmente poder llevar una vida digna con seguridad con los servicios básicos esos servicios básicos nos vienen a prometer la luna y las estrellas y servicios básicos estamos terribles que es el pan de cada día de un ayuntamiento servicios públicos alumbrado pavimentación sector salud recolecte basura sí en sector salud estamos pésimos 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 y ahora en pandemias cuando más activo debe estar el sector salud mayor con mayor capacidad que estén que estén abiertos a dar el servicio y honestamente aquí al menos en Chipsilup y en las en las comisarías que hemos nosotros visitado no tenemos doctor si es lo que oigo que hay mucha queja de eso no tenemos doctor siempre nos prometen el médico se va y ni avisa y cuando uno llega a consultar exactamente siempre nos prometen servicio de salud 24 7 y lamentablemente nunca se ha podido yo creo que en esa cuestión tenemos la propuesta de gestionar por medio de la Secretaría de Salud que habiendo tantos pasantes tantos tantos tantas personas acá estudiadas en esa rama que no tienen un trabajo que no tienen un trabajo o que nos están mandando a otros municipios del estado a hacer su servicio social por ejemplo que puedan estar acá ver de qué maneras se puedan quedar aquí y puedan pues darnos ese servicio y también apoyarlos y también apoyarlos muy bien Dalia muy interesante aquí las propuestas que nos comenta Dalia Novello Medina candidata de Fuerza por México y igual yo quería preguntarte igual un tema en torno a lo que es tu partido ok pues ya ya a nivel nacional ya se viene especulando pues ya viste en medio los problemas que tiene Morena ya se comenta mucho que Fuerza por México está cobrando mucho más fuerza ahorita y que muchos incluso ya exmorenistas ya se están uniendo ustedes empezando con el presidente Andrés Manuel López Obrador que ya casi casi se está manifestando este militante de ustedes que se va a pasar a Fuerza por México es una versión muy fuerte que hay que hay de eso la verdad es que es algo que en un futuro no muy lejano yo creo que ya sería un hecho de que él esté en fuerza por México honestamente yo soy una persona que tiene que lleva un pensamiento muy crítico analiza muy bien las cosas y no puedo cegarme con una persona no puedo ser fanática de una persona si veo los pros y los contras estamos nosotros de acuerdo con los apoyos y los recursos que está dando la Cuarta Transformación que la verdad son muy buenos y defendemos esos ideales de la Cuarta Transformación que todos tengamos igualdad de oportunidades igualdad de oportunidades y en esta parte de que el presidente esté a punto de venir con nosotros pues la verdad si es en pro de la sociedad adelante adelante hay mucha gente de Morena como dices está viviendo con nosotros y nosotros la verdad los invitamos y los recibimos seguimos con los vasos abiertos a quien quiera participar pero mucha gente fíjate que no lo está haciendo por eso no porque ya no quiera estar en Morena sino por la situación que están atravesando porque te dicen mira yo soy Morena pero por esto en esta ocasión no no voy a apoyar a Morena exactamente o sea porque muchas personas son fieles a sus ideales y dice ya más adelante pues veremos qué pasa pero en estas en estas elecciones no apoyaremos a Fuerza por México exactamente eso es lo que se comenta si se escucha muy fuerte ese comentario y más con el tema como te digo de que a nivel nacional se comenta mucho de que AMLO ya va se pasaría a las filas de Fuerza por México exactamente y la verdad pues igual nosotros lo recibimos con los brazos abiertos pero somos un partido centro centro progresista nosotros no somos de estamos conscientes de que para que haya esa esa comunicación entre entre los tres niveles de gobierno debe haber una neutralidad debe haber esa comunicación armónica para que los recursos puedan fluir entonces nosotros no estamos peleados con el gobierno federal y tampoco estamos peleados con el gobierno estatal es es siempre teniendo por por delante el propósito que es por el bienestar de la población si definitivamente lo que me queda claro es que el movimiento de ustedes es pacifista es pacifista pero positivo y tratar de no meterse en conflictos con nadie exactamente todo el que es sumar no restar sumar no restar y lamentablemente a veces pasa de que no mira empiezan los conflictos y y nosotros siempre decimos bueno se va a quedar el que realmente quiere quiere trabajar quiere servir entonces con esos con los que tengamos pues vamos a vamos a continuar ¿no? muy bien Dalia Novelo Dalia Novelo Medina candidata de fuerza por México a la alcaldía de progreso algo más que quieras comentar ya para finalizar sí más que nada pues invitar a la gente a salir a votar también es algo que que hemos estado escuchando mucho que la gente no quiere salir a votar que ya está cansada pero pues invitarlos a salir a votar que ejerzan su derecho al voto que se protejan bien cubrebocas y salgan su gel todo y que vayan a votar sin embargo van a tener las medidas están muy estrictas Sí, pero hay ese temor también ¿no? Sí, sí, sí por el amontonamiento de las filas entonces no que salgan a votar que salgan a votar y pues yo refrendo mucho mi compromiso con la población con las comisarías con las colonias a pesar de de las dificultades de las adversidades económicas y sociales que estamos atravesando pues estamos al pie del cañón muchos me dicen que soy nos ha llegado mensajes en las redes sociales y nos dicen eres la candidata pobre ¿por qué? la candidata pobre y la chuchuleca y yo digo bueno sí pues es el apodo que muchas veces muchos le ponen a los vecinos de Chuchulú ¿verdad? sí, fíjate que sí pero muchas personas lo hacen de manera muy despectiva así lo dicen con maldad sí entonces digo bueno soy una chuchuleca que jamás pensaste que llegara a contender todos tenemos familia bueno yo creo que muchos por ese años tenemos familia en Chuchulú tenemos amigos de Chuchulú Puerta hemos crecido con ellos en diferentes niveles y todo sí algunos que les dicen chuchulecos pero se lo dicen del cotorreo de cariño depende depende pero sí pero exactamente pero sí sí hay gente que lo hace con maldad y me dice la candidata pobre que porque yo no estoy dando que porque que porque yo no estoy no tienes muchas muchas lonas y todo exactamente digo es que no es necesario incluso se sorprenden cuando la gente la gente no nos pide eso a nosotros la gente no nos está pidiendo tú lo que das son propuestas exactamente yo escucho y proponemos y hacemos un trabajo en equipo le piden a los que tienen para tirar eso sí pero a la hora vamos a ver cómo está entonces a la hora verán por quién van a votar realmente exactamente que salgan a votar que salgan a votar que no vendan por nada del mundo su credencial o como muchos igual dicen que la vendan pero que luego voten por por quien quieran agarren todo lo que les estén dando pero a la hora ustedes voten por quien quieran así está muy bien pues dale no velo agradecemos tu participación de verdad tu disposición para participar el día de hoy en la entrevista a bordo con ProgresoHoy.com y pues ya en unos días más amigos ya verán la la entrevista de Dalia Novello en la página de ProgresoHoy y en YouTube también muchas gracias Dalia muchísimas gracias por la invitación gracias por participar y pues nos seguimos viendo en la señal de ProgresoHoy.com gracias